Muy buenos días, continuaremos con los métodos para la evaluación de los campos bioelectromagnéticos. Todo lo que hemos visto hasta el momento es importante porque me sirve a mí para el diseño de derivaciones ortonormales. ¿Cómo así ortonormales? Derivaciones que me permitan a mí determinar las componentes normales de los vectores dipolo con la misma sensibilidad. Es decir, yo tengo el volumen conductor. En el interior de ese volumen conductor hay un vector dipolo P que es el que me está generando el campo de voltajes en el exterior de la superficie del volumen conductor. ¿Cómo hago yo para identificar cuáles son las derivaciones que me permiten a mí determinar con mayor exactitud este vector derivación completo? Es decir, si por decir algo este vector está en dirección Y y Z, ¿cómo puedo yo a partir de dos derivaciones determinar la componente Y y la componente Z de ese vector? Entonces, el método me sirve para obtener esos dos puntos de medición sobre los cuales yo puedo obtener la componente Z, los puntos sobre los cuales puedo obtener la componente Y con la misma sensibilidad. Es decir, con la misma magnitud. Porque si recuerdan, como son los vectores de derivación, en algunas direcciones presentan mayores distancias que en otras. Por ejemplo, este podría ser la componente Z y esta sería la componente Y. Y ya yo el vector que obtendría, tendría que escalarlo con respecto a esto. Y eso no es lo que me interesa. Entonces, vamos a calcular un sistema de derivaciones ortonormales para un volumen conductor en el cual queremos hallar el potencial, en el cual queremos determinar la magnitud del dipolo. Entonces, vamos a hallar la componente Y. Entonces, ¿cuál es el problema? En el espacio real tenemos este punto de origen para este dipolo, en el cual tiene una magnitud en Z desconocida y una magnitud en Y también desconocida. Sin embargo, para ese dipolo, para ese punto de origen, se realizó una calibración y se terminó la superficie de imagen en los diferentes puntos de la superficie. Lo que queremos hacer es determinar cuál de esos puntos, de esas derivaciones, son los más apropiados para determinar ese vector dipolo con magnitud, con igual sensibilidad en la dirección Z y en la dirección Y. De tal manera que pueda yo determinar de manera fácil las dos componentes Y y Z del vector P. Entonces, lo que el primer paso del método es, para hallar la componente Y, recuerden que el sistema de coordenadas está en esta dirección. Esta es la componente Y y esta es la componente Z. Entonces, para hallar la componente Y, trazo una línea horizontal y la hago pasar por todos los diferentes puntos del volumen conductor de la superficie de imagen, buscando dos puntos dentro de esa superficie que coincidan con dos derivaciones de las que hayamos encontrado y que tengan la mayor longitud. Esto me dará un vector horizontal entre estos dos, un vector C que va a tener la mayor sensibilidad. Es decir, va a tener mayores posibilidades de capturar componentes en la dirección Y. Entonces, S, el vector C sub Y, va a estar conectado a los puntos P1 y P2. Entonces, determinamos que para hallar la componente Y, los mejores puntos son el punto P1 y el punto P2. Eso me dará el voltaje en Y. Puede ser cualquier línea horizontal. Sin embargo, por conveniencia, se escoge la línea más larga para que me dé mayor sensibilidad. Es decir, que los voltajes que presenten acá sean mayores con respecto a la fuente. De manera similar, se hace el procedimiento para la componente Z. Entonces, se traza una línea vertical, se hace pasar por los diferentes puntos de la superficie de la imagen y se encuentran dos puntos en los cuales coinciden con dos puntos conocidos de las derivaciones previamente calibradas. Y esta se conocerá como la derivación C sub Z. Entonces, sabemos que para hallar la componente Z del vector, debemos conectar los puntos entre el punto P3 y el punto P4. Y ahí encontraremos los voltajes provocados únicamente por la componente Z. Ahora, uno de los pasos más importantes es la normalización. Si notamos, la componente Y y la componente Z no tienen la misma longitud. Es decir, los voltajes que se capturen con la componente Z van a ser mucho mayores que los que se capturan con la componente Y. Es decir, que vamos a tener un desbalance en la información que obtenemos con Z y la formación que tenemos con Y. En este caso, si nosotros medimos este componente del vector con esta derivación en Z, mediríamos una componente mucho más larga que la que podríamos medir con Y. Y en realidad estaríamos midiendo un vector P, que sería este de acá. ¿Sí ven? Muy diferente al que realmente está produciendo el efecto. Es por esto que es necesario realizar la normalización. De tal manera que pueda yo determinar con estas dos derivaciones la componente Z y la componente Y del vector. Entonces, para realizar la normalización, tomamos el vector más corto de los dos que acabamos de encontrar y lo hacemos rotar con respecto al otro. Y los igualamos. Con esto encontramos la relación de distancias de B a A, la relación de distancias B y A, que debemos encontrar para poder encontrar una normalización. De acuerdo con esto, sabemos que el vector 4 debemos aplicarle una división de voltaje de tal manera que podamos encontrar el voltaje en este punto. Por tanto, aplicamos una relación con respecto a RA y RB y la medición entre este punto y el punto P3. Es decir, la medición entre el punto P3 y este punto nos dará el BZ normalizado de tal manera que yo pueda encontrar con V sub Y la misma magnitud que con V sub Z para un vector P en cualquier dirección. Es decir, con estos dos voltajes ya puedo determinar cuál es la magnitud, cuál es en esencia el vector P, porque ya pude encontrar cuál es la componente Z de ese vector y la componente Y de ese vector. Entonces, esta configuración es conocida como un sistema de derivaciones ortonormales en el cual a partir de estos puntos puedo encontrar las componentes ortonormales del vector derivación del vector dipólogo de corriente. De esta manera se realizó el modelo de Ernest Frank en el cual se trazó también una superficie de imágenes haciendo la calibración en todos los diferentes puntos. Así como se muestra a continuación, se encontró toda la superficie de imagen para cada uno de los puntos trazados sobre el volumen conductor y a partir de estos se encontraron los vectores de mayor sensibilidad sobre ese volumen conductor. Esos fueron los que determinaron el triángulo de Frank. Aquí lo podemos ver en otro plano, en el plano transversal, en el plano sagital, en el plano frontal. Esos son los tres planos en los que se trazaron las superficies de imágenes y se encontraron los vectores ortonormales o vectores de derivación de mayor sensibilidad para ese volumen conductor. La idea fundamental del concepto de imagen es poder encontrar esos vectores de derivación que me permiten encontrar a mí el vector dipolo en sus componentes con la mayor sensibilidad. En el caso de que tengamos un dipolo de corriente en un volumen conductor homogéneo infinito, es decir, donde todo el espacio tiene conductividad homogénea y el dipolo es una combinación entre la corriente administrada y la distancia que separa la fuente del suminero, el potencial que encontramos en soluciones anteriores será igual a P por el coseno del ángulo entre la dirección del dipolo y el vector donde queremos, y el punto donde queremos encontrar el potencial, que es de 4S pi por la conductividad por el radio al cuadrado. Es decir, ese potencial es proporcional a la magnitud del dipolo y a la distancia que los separa. Sin embargo, en el caso de un conductor, de que el dipolo se encuentra en un conductor esférico, o sea que ya presente una inhomogeneidad donde el G, acá en el interior de la esfera es un conductor, pero en el exterior ya sea cero, el potencial es igual a tres veces el potencial del dipolo en un medio conductor infinito. Este resultado se puede encontrar en el siguiente artículo. Ahora, el potencial del dipolo de corriente en la superficie de un volumen conductor inhomogéneo. Para el caso de un volumen conductor finito e inhomogéneo es necesario utilizar el concepto de superficie de imagen. En el espacio de imagen, las líneas que conectan los puntos correspondientes a los puntos de medición son los vectores de derivación. Entonces, en este modelo, al ser calibrado con la inhomogeneidad dentro del volumen conductor, esas inhomogeneidades aparecerán en la superficie de imagen, pero a su vez proporcionan la información de los diferentes vectores de derivación en cada uno de esos puntos. Por lo tanto, es un modelo que es útil para resolver problemas en los que se tienen volúmenes conductor inhomogéneos. Para finalizar, les dejo acá un problema el cual me interesa que solucionen. Más adelante les enviaré la solución yo. Es el diseño de un sistema de derivaciones ortonormales en el cual, para un dipolo ubicado en una posición en el centro de un cilindro, el cual tiene colocados seis electrodos en forma de hexágono, se encontraron los siguientes potenciales para cada uno de esos puntos dentro de la superficie del volumen conductor. A partir de esta información debemos encontrar cuál es la superficie de imagen, cuál es el vector de derivación que va de 6 hacia 3 y diseñar un sistema de derivación ortonormal para los potenciales X y Y y así poder encontrar las componentes las componentes ortogonales del vector de ese dipolo de corriente. Con esto finalizamos esta clase. Muchas gracias por atenderla. Hasta luego.